Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os tenemos un webinar en el cual os vamos a explicar la consabida problemática asociada a los conectores de Google Analytics 4 y Lucre Studio. Os vamos a explicar también cuáles son las mejores soluciones que podéis aplicar y en especial nos vamos a enfocar en la solución a través de Google BigQuery. Vamos a explicar en detalle cómo podéis solucionarlo, por qué debéis trabajar de esta manera y cuál va a ser la forma en la cual vais a volver a ser felices con vuestros dashboards en Lucre Studio. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy os traigo un webinar en el cual os voy a presentar un problema que tal vez estéis padeciendo o tal vez vayáis a padecer en el futuro, que está asociado a Lucre Studio, Google Analytics 4 y como veréis también BigQuery. Se trata del problema asociado a los límites de las cuotas o los tokens y que hace principalmente que vuestros dashboards dejen de funcionar. Así de sencillo, ¿no? Entiendo que si estáis asistiendo a este webinar es porque os ha pasado. Entonces, bueno, he estructurado el webinar de una manera no técnica, pero también quiero bajar un poco al barro para que veáis la problemática exacta, que no os quedéis en algo etéreo, sino que incluso nos metamos en BigQuery y veis un poco qué está pasando y cómo podemos solucionar este problema. Primero, evidentemente, os voy a hablar sobre el problema. ¿Cuál es el problema? Y como ya os he adelantado, está asociado con el conector de Google Analytics 4 y Lucre Studio. Principalmente hemos convivido de manera plena y feliz con nuestro conector de Google Analytics y Lucre Studio. Nos permitía crear nuestros dashboards, sobre todo en la versión universal. Nos habíamos acostumbrado a Data Studio, lo que ahora se llama Lucre Studio, y convivíamos felices y dichosos como una perdiz. Lo que ha ocurrido es que recientemente nuestros dashboards han dejado de funcionar. Y esto es curioso porque primero ha sido el problema, hemos visto que ha dejado de funcionar y luego Google nos ha explicado el por qué, por qué estaba dejando de funcionar. Aquí os pongo algunos de los errores que posiblemente os hayan ocurrido. Principalmente que los dashboards dejan de cargar. Data Studio os lanza un mensaje de advertencia de que no puede conectarse a la fuente de datos. Podéis ver a la izquierda un poco la pantalla también habitual en este tipo de errores. Y un montón de alertas de diferentes tipos, como En definitiva, ¿qué ha dejado de funcionar? Las causas. ¿Cuáles son los problemas de esta casuística y de esta situación? Pues bueno, esto está asociado a la forma en la cual el conector de el conector de de Lucre Studio y GA4 funciona. Lo hace a través de una de lo que se llama la API, la API, la versión 1 de la API de Google Analytics 4. Deberéis entender que es una es una API que básicamente es un conjunto de funciones que va a consumir habitualmente un desarrollador para integrarse con una plataforma. Esto es un poco el concepto de API, se accede de manera programática, lo que pasa es que estos conectores que utilizamos para conectarnos a Lucre Studio, pues también hacen un uso, digamos, entre comillas, invisible de esta de esta API, ¿no? Para acceder a los datos de Google Analytics 4, recogerlos y y bueno, y visualizarlos, ¿no? Para que, os he puesto aquí un ejemplo, algunos enlaces, luego os puedo compartir la presentación, pero aquí tienes algunos enlaces, ¿no? Por un lado tenéis la documentación de la asociada a la asociada a la API, que aquí la tenéis, ¿eh? Principalmente. Esto es un poco la API para desarrolladores, ¿vale? Ni os va ni os viene, porque tampoco la vais a utilizar, a no ser que seáis desarrolladores, evidentemente. Luego aquí os he puesto un ejemplo también curioso, ¿no? Este es un ejemplo más tangible de lo que es una de lo que es la API de Google Analytics 4. Aquí, por ejemplo, desde el, desde lo que es el DemoSanTools de Google Analytics, podéis hacer uso de la, de la, de la API, por ejemplo, conectaros una cuenta Analytics a una propiedad concreta, seleccionar una, pues unas métricas, por ejemplo, imaginaos que os interesa seleccionar los usuarios, a ver si, bueno, me va lento, pero lo lograremos, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer a los, por ejemplo, usuarios totales, seleccionamos una dimensión, pues poner algo, por ejemplo, dispositivo o device category y desde aquí podemos lanzarla, hacemos una petición, ¿vale? Esto se conecta con la a través de la API y nos conectamos a Google Analytics 4 a la cuenta y a la propiedad y aquí tenemos una tabla en la cual estamos extrayendo información, ¿no? Pues algo similar a esto es lo que hace el conector de de Lucre Studio utiliza la query para conectarse a nuestra propiedad de Google Analytics 4 extraer los datos y visualizarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta API que hasta entonces, hasta la fecha de hoy estaba funcionando perfectamente? Pues que Google ha introducido una cuota Esto no es exactamente así porque realmente la cuota ya estaba introducida desde siempre es decir, desde el mismo momento en el que apareció el conector de pues en este caso de Google Analytics 4 y existía este problema de las cuotas pero el problema es que Google no lo estaba repercutiendo a los usuarios a grandes rasgos el tema de las cuotas digamos que es digamos que es un límite a la hora de hacer peticiones a esta API es decir, por motivos de seguridad y sobre todo por motivos de optimización de recursos el acceso a las APIs no suelen ser abiertos e ilimitados, es decir, una persona que tuviera acceso a la API de Google Analytics de manera ilimitada podría estar continuamente, hacerse un programa que estuviera continuamente haciendo peticiones a la herramienta y continuamente sacándose datos de manera encima gratuita con lo cual existe una cuota en la cual nosotros a medida que vamos haciendo peticiones vamos consumiendo esta cuota hasta que llega un momento en el cual la cuota se consume por completo y no podemos seguir haciendo peticiones como os he dicho, esto no es algo que sea reciente porque realmente las cuotas han estado desde el inicio en el cual se publicó la API y desde el inicio en el cual se publicó el conector de Google Analytics 4 lo que sí es cierto es que Google no lo había repercutido a los usuarios es decir, tú haciendo uso del conector de Google Analytics 4 podías trabajar tranquilamente y no tenías ningún problema pero esto lamentablemente ha cambiado y recientemente lo que ha hecho la herramienta es presentar estas cuotas ¿qué ocurre al final? pues en el momento que nosotros excedemos estas cuotas automáticamente nuestros taskboards dejan de funcionar y esto es así e inamovible con algunas excepciones aquí os comento, por ejemplo en el caso de que estéis trabajando con una propiedad de Google Analytics 4 360 los límites de estas cuotas son muy diferentes es decir, tenemos hasta 10 veces más límite de cuota que en una versión estándar luego también es importante que sepamos que cada vez que nosotros incluimos una gráfica en nuestro informe de Lucre Studio esta gráfica va a consumir lo que se llaman tokens los tokens, de alguna manera que se llaman como monedas virtuales van a depender un poco de la complejidad de los datos que queremos visualizar no es lo mismo crear una gráfica muy sencilla que intente visualizar datos de sesiones que intentar hacer algo que incluya filtros o que incluya un periodo muy grande de datos en función un poco de la complejidad de las gráficas y del número de gráficas que estemos incluyendo en nuestros taskboards pues esto se consumirá más o menos rápido también es importante que tengáis en cuenta que por tanto el consumo de esta cuota va a ser directamente proporcional a la complejidad de nuestro dashboard y al número de informes diferentes que tengamos en nuestro dashboard y luego también es importante que tengáis en cuenta que este consumo de dashboards no es a nivel de usuario esto quiere decir que si yo como Iñaki consumo la cuota la siguiente persona que acceda al informe tendrá la cuota ya consumida es decir, yo puedo estar consumiendo la cuota y voy a imposibilitar que otras personas que accedan al dashboard vayan a visualizarlo ¿de acuerdo? esto también tenéis que tenerlo en cuenta aquí tenéis un poco también en este gráfico de la derecha los límites que existen en función de la propiedad de ese estándar o propiedades de Gulanitis 360 tener en cuenta como os he dicho que si estamos trabajando o tenemos la suerte de trabajar con 360 el problema no va a existir o va a ser mucho menor este problema de las cuotas bueno soluciones vamos a empezar primero os voy a hablar un poco de los walk arounds que no son soluciones directas sino que son apaños o good enoughs que podemos aplicar para este problema de las cuotas en primer lugar simplificar intentar simplificar los dashboards con los que estamos trabajando directamente eliminar gráficas que no utilicemos quitar páginas que no utilicemos simplificar la información que queramos visualizar con el objetivo principalmente de consumir menos tokens y por tanto hacer un uso menos intensivo de las cuotas el segundo walk around que podemos hacer es hacer un upgrade si podemos a Google Analytics 4.360 tened en cuenta que existen diferentes franjas de precios de la versión 360 la última vez que lo consulté creo que la versión más económica rondaba los 40.000 dólares euros al año de ahí para adelante luego otra opción también que puede existir es trabajar con Google Spreadsheet como conector intermedio esto que significa nosotros podemos hacer un volcado de los datos a través también del API de Google Analytics 4 o del conector que existe con el Google Spreadsheet de tal manera que volquemos periódicamente cierta información al Spreadsheet y luego utilicemos este Spreadsheet en el cual vayamos acumulando información para integrarnos con Looker Studio en este caso esto al final solamente va a ser viable para aquellas cuentas que no tengan un volumen de datos muy alto y que no sufran de cardinalidad porque todos los datos que estemos importando a través del API de Google Analytics 4 van a sufrir el problema de la cardinalidad que no me voy a meter ahora a explicar lo que es si tenéis dudas tenéis diferentes vídeos en el canal del Midevencerás hablando de qué es la cardinalidad otra de las opciones también que existen es que trabajemos dentro de Google Analytics 4 es decir que no visualicemos o no trabajemos intentemos analizar nuestros datos haciendo uso de Looker Studio para ello podemos hacer uso de los informes estándar de la herramienta también podemos hacer uso de las colecciones podemos llegar a personalizar nuestros informes y también podemos hacer uso de las técnicas de exploración que nos permiten en cierta manera analizar los datos mucho más en profundidad y en ciertas ocasiones hacer ciertos gráficos tened en cuenta que esto de las técnicas de exploración no sustituye a Looker Studio es muy diferente y el último walkaround que no es realmente un walkaround sino que es la solución recomendada por Google es la integración con BigQuery y es de lo que os voy a hablar ahora en el momento que nos integremos con Google BigQuery y afortunadamente Google Analytics 4 admite una integración nativa con BigQuery pues podemos solucionar este problema de las cuotas de hecho es la solución que actualmente Google propone pero tenéis que tener en cuenta que esta no es una solución sencilla o sea esto no es un dos tres sino que hay muchos temas que tenemos que tener en cuenta y son los que os voy a intentar explicar ¿vale? bueno pues como os he dicho hay una solución afortunadamente que es Google BigQuery Google BigQuery tenéis que entender principalmente que es realmente se trata de una base de datos es una base de datos Google BigQuery no es algo que se asocia exclusivamente a Google Analytics todas las empresas que pues que trabajan con un data warehouse conocen que la propuesta de Google dentro de Google Cloud es BigQuery de la misma manera que bueno diferentes proveedores como Microsoft o Amazon tienen sus propias propuestas de base de datos ¿no? BigQuery tiene algunas ventajas que son notables y que os paso a detallar por un lado es la flexibilidad es una base de datos que permite integrar múltiples fuentes de datos e información de diferente naturaleza es decir vamos a poder integrar datos de Google Analytics 4 pero también por ejemplo datos de Google Ads YouTube incluso datos que vengan de herramientas de terceros además vamos a poder aplicar modelos de atribución personalizados a estos datos incluso vamos a poder aplicar modelos de Machine Learning ¿vale? y podemos también transformar procesar crear vistas lo que queramos a través de sentencias SQL esto ya os debe invitar a pensar que esto digamos el trabajar con BigQuery es algo que va a requerir ciertos conocimientos técnicos de sistemas y también de lenguajes en este caso de SQL por otro lado también es importante destacar que es escalable esto os quiero decir que es una solución que va a poder ir creciendo a medida que vuestras necesidades crecen es decir a medida que vosotros vayáis almacenando más datos en Google BigQuery la herramienta en este caso la base de datos va a escalar va a ofreceros más recursos y luego también es importante que os deis cuenta que es una herramienta asequible a nivel de costes de precios ¿de acuerdo? ahora os voy a hablar sobre los costes pero al final está directamente asociada a su uso no existe digamos un coste residual que tengamos que pagar per se sino que a medida que nosotros vayamos almacenando datos o queramos recursos para ejecutar sentencias SQL pues tendremos que ir pagando pero solamente por consumo esto también es importante bueno cuando comencemos a trabajar con BigQuery tenéis que tener en cuenta que todo lo que habitualmente teníamos preconcebido con el conector de Google Analytics 4 desaparece es decir principalmente porque Google Analytics 4 el conector en este caso de Google Analytics 4 nos permitiría acceder a datos agregados eso es importante los datos agregados son datos que tenemos ya tanto dimensiones como métricas listas para ser consumidas esto simplificaba mucho la creación de los dashboards nos metíamos dentro seleccionamos las dimensiones seleccionamos las métricas y se acabó empezamos a trabajar y en este caso en el caso de que trabajamos con BigQuery esto ya no es así ya no vamos a tener datos agregados pero como no quiero que hagáis un acto de fe os lo voy a presentar un poco aquí in situ fijaros esto es por ejemplo un conector en este caso un dashboard que he hecho a través de BigQuery si nos vamos aquí a la parte de recursos si nos vamos a gestionar fuentes de datos añadidas aquí me he encargado de añadir esta fuente esta fuente de datos que es una fuente de datos de BigQuery podemos editarla para que veáis y lo que tenéis que tener presente cuando veis estas fuentes de datos cuando veis la estructura de la fuente de datos es lo que os estaba diciendo antes que no tenéis datos ya agregados y listos para utilizarse fijaros tenemos bastantes dimensiones la ciudad el continente el país el event name los event paran event paran es un fijaros los parámetros del evento no se pueden hacer directamente sino que deberíamos desacopiarlos y demás pero bueno eso es otro tema que no voy a entrar y a nivel de métricas fijaros que solamente vamos a tener dos event counts y usuarios únicos estos fijaros que quiero decir con esto que no vais a poder consultas tan sencillas como sesiones porcentaje de rebote porcentaje de conversión ingresos etcétera 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 no van a estar aquí disponibles esto es un tema que muchas veces nos estalla la cabeza pero vamos a ver me quiere decir que yo no voy a poder acceder a esta información si me estoy conectando con BigQuery pues no no vas a poder conectarte fijaros aquí tengo una tabla en la cual he utilizado este conector y simplemente pues fijaros he añadido en este caso voy a voy a editarla fijaros he añadido aquí la dimensión country y he metido la métrica event count pero no hay mucho más es decir yo puedo si queréis añadir pues por ejemplo la dimensión por poner algo vamos a ver región vale me va a funcionar pero fijaros que poco más tengo aquí y el event count y listo barista no tengo más con esto voy a tener que trabajar con lo cual como veis no puedo esta es la primera idea que quiero que tengáis esto no va a ser tan sencillo como conectarnos con el conector de BigQuery y empezar a trabajar como antes me temo que no es así entonces volviendo un poco a la presentación fijaros y presentándonos de nuevo un poco la problemática la aproximación que vamos a tener que seguir cuando cuando queramos trabajar a través de BigQuery con el todo de BigQuery es la siguiente vale en primer lugar vamos a tener que conectar Google Analytics 4 y BigQuery esto no tiene nada que ver con lo que es la propia base de datos sino que directamente nos vamos a ir a nivel de propiedad y vamos a conectar Google Analytics con una instancia de BigQuery si no tenemos existencia de BigQuery tendremos que crearla cuando creemos una instancia de BigQuery dentro de lo que es el cloud de la nube de Google vamos a tener que introducir una tarjeta de crédito esto es importante no se va a empezar a consumir pero nos va a requerir la tarjeta de crédito esto es importante que lo hagamos desde ya aunque nosotros ni siquiera queramos conectarnos ya con con el conector hacer uso el conector de BigQuery esto es importante porque la exportación de datos a BigQuery de Google Analytics 4 no tiene carácter retroactivo esto es importante entonces es importante que aunque nosotros ahora mismo no queremos trabajar con esta aproximación si conectemos nuestras propiedades nuestra propiedad en este caso de GA4 con BigQuery para que se empiecen a mandar datos esto no va a tener en principio un coste asociado porque el coste de almacenamiento como vamos a ver posteriormente de BigQuery es muy muy bajo casi inasistente para la mayor parte de los proyectos con lo cual no hay nada que nos impida conectarnos ya a Google Analytics 4 y BigQuery para empezar ya a tener este respaldo de datos en BigQuery que tal vez en el futuro necesitemos en segundo lugar vamos a tener que también desde la propiedad de Google Analytics 4 configurar la frecuencia de exportación hay dos tipos de frecuencia una que es diaria y otra que es en streaming que es en tiempo real habitualmente es suficiente con que hagamos una exportación diaria además la exportación en streaming puede tener un coste asociado esto quiere decir que Google Analytics 4 cada día a última hora lo que hará es coger todos los hits toda la información todo el road data que tenga en nuestra propiedad en nuestro flujo de datos y lo exportará automáticamente a BigQuery y lo mandará si lo hacemos en streaming lo va a hacer en el aire a medida que vaya recibiendo hits lo hará no es necesario habitualmente tener esta necesidad a no ser que queramos tener informes en tiempo real pero mi recomendación en este caso es que es un good enough con que hagamos la exportación la frecuencia de exportación diaria fijaros una vez que hemos hecho ya la conexión lo siguiente que vamos a tener que hacer es identificar los datos que vamos a necesitar consumir esto es importante vamos a tener que si estamos migrando un dashboard tendremos que mirar gráfica por gráfica ver las sesiones y las dimensiones anotarlas porque vamos a tener que crearlas posiblemente utilizando sentencias SQL con lo cual tendremos que hacer ya os digo si vamos a crear un dashboard nuevo pintar un poco las dimensiones simétricas que queremos visualizar en el caso de que estemos migrando un dashboard tendremos que de alguna manera identificar estas gráficas que estamos utilizando para migrarlas posteriormente lo siguiente que tendremos que hacer es definir las sentencias SQL que vamos a necesitar para crear las tablas que vamos a consumir esto es también un tema que os puede estallar la cabeza porque al final es una labor más sobre todo más de ingeniería que de marketing os voy a poner un ejemplo también para que veáis un poco la problemática si nos vamos a BigQuery esto es digamos la consola BigQuery fijaros esta es nuestra voy a entrar un poco en detalles pero bueno esto es un poco la estructura que tenemos en BigQuery con diferentes fuentes de datos y aquí os voy a acceder a esta tabla para que la veáis fijaros esta es un poco la estructura de una tabla de BigQuery con los diferentes campos como la fecha el timestamp el nombre del evento aquí como veis tenéis un campo con elementos anidados que son los parámetros que tendríamos que desanidar bueno tenéis aquí un montón de temas que no están preparados para ser consumidos lo que vamos a tener que hacer es por cada una de las métricas que queramos acceder crear una query aquí os he puesto un ejemplo de query que es curioso también fijaros esto es una query que lo que hace es calcular algo tan sencillo como la sesión para calcular las sesiones tenemos que hacer algo tan complejo como identificar los diferentes sesión ID agruparlos es decir esta es la query fijaros que haría toda esta labor de calcular una simple query para calcular la sesión una vez que nosotros la ejecutamos fijaros automáticamente se lanzaría y aquí abajo tendríamos pues bueno una contabilidad de las epa nos ha fallado aquí me he cargado algo sí perdón lo ejecuto ahora que me había cargado la S y una vez que lo ejecuto veréis que tardará unos segundos en ejecutarse y automáticamente aquí ya tendré la salida y tendré el resultado que tardará el tiempo que tarde pero bueno al final me acabará dando el número de sesiones del periodo de tiempo que he seleccionado que en este caso es desde el 1 de septiembre de 2019 hasta la fecha de hoy no voy a entrar en detalles porque tampoco merece la pena pero aquí tenéis el número de sesiones evidentemente tampoco es necesario que seáis unos cracks haciendo SQL porque hay un montón de recursos en los cuales pues bueno vais a tener aquí la query necesaria pues para calcular por ejemplo sesiones engage sessions porcentaje de engagement engagement time rebotes etc pero si es importante que tengáis que la estrategia es que por cada una de las dimensiones y métricas que queramos aplicar vamos a tener que hacer una query esto todavía se puede complicar mucho más por ejemplo si queremos aplicar modelos de atribución un modelo de atribución por ejemplo lineal incluso un modelo de atribución last click vamos a tener que nosotros que hacerlo de manera manual a través de una query esto se puede complicar todo lo que queráis y más volviendo a nuestra presentación pues una vez que hemos definido estas queries que van a de alguna manera pues bueno a crear las tablas que vamos a nosotros querer consumir desde el looker estudio vamos a tener que planificar la ejecución de las queries es decir estas queries evidentemente se tienen que ir lanzando periódicamente de tal manera que tengamos siempre en una tabla de manera actualizada pues las diferentes sesiones porcentajes de rebote y demás para esto simplemente vamos a hacer uso de una funcionalidad que nos a la que tenemos acceso también desde la desde la propia consola de administración que es la opción de schedule desde aquí podemos planificar la ejecución de queries ¿vale? nosotros todo esto pertenece más a una labor más de data de científico de datos de data science en la cual pues bueno vamos a tener que planificar que todos los días a cierta hora se vayan lanzando unas queries y que vayan haciendo una pen en una tabla pues de la nueva información que queramos ir consumiendo pero todo esto vamos a tenerlo que hacer nosotros de manera organizada y de manera manual una vez que ya hemos hecho que hemos planificado nuestras queries que las hemos lanzado periódicamente lo que vamos a hacer es ya utilizar las tablas o las vistas que resultan de la ejecución de estas queries para fuente de datos para consumirlas como fuente de datos desde Lucre Studio accederemos a Lucre Studio seleccionaremos estas tablas ya de alguna manera procesadas agregadas con la información ya lista para estar consumidas desde Lucre Studio y las vamos a poder utilizar y vamos a poder migrar nuestros taskbos o empezar a trabajar entre comillas con normalidad como veis esto no es sencillo no es trivial y requiere de un proceso de análisis y planificación además de un proceso técnico de creación de estas queries que puede ser desde complejo o muy complejo en función de lo que necesitemos aplicar a nivel de costes comentaros también que el coste asociado a BigQuery depende de dos factores por un lado está lo que es el almacenamiento de los datos que es muy económico para la mayor parte de los negocios va a ser gratuito tenemos una cuota de 10 gigas gratuitos al mes a medida que nos que aumentemos esa cuota pues ya tendríamos que pagar entre 0,02 o 0,01 dólar por gigabyte realmente aquí no va a venir el problema del coste el problema real asociado al coste va a ser el del uso de recursos asociado a la ejecución de las queries en el momento que nosotros tengamos que hacer muchas queries apliquemos queries pues la herramienta necesita capacidad de procesamiento y nos va a cobrar tenemos dos opciones de pago por un lado on demand y por otro lado una tarifa plana on demand básicamente es que vamos a pagar en función del uso que hagamos es decir a medida que hagamos más queries vamos a pagar más y en función de que hagamos menos queries vamos a pagar menos intentar predecir cuál es el coste asociado a una solución on demand es complejo porque va a depender de muchos aspectos la complejidad del informe las fechas el volumen de tráfico que tenga nuestra página web la frecuencia de ejecución de las queries lo optimizado que sean las tablas que estemos creando el primer terabyte digamos de procesamiento de datos va a ser siempre gratuito el primer terabyte al mes a partir de ahí vamos a pagar unos 5 dólares por terabyte extra luego tenemos una tarifa plana con un coste de 2.000 dólares al mes en el cual podemos hacer uso ilimitado de procesamiento de BigQuery si lo contratamos de manera anual vamos a pagar 1700 euros además también es posible contratarlo por horas tenemos un coste de 4 dólares a la hora en la mayor parte de los casos no es necesaria una tarifa plana por lo menos cuando nos estemos integrando con temas de Google Analytics 4 sería un disparate y tampoco deberíamos irnos a un precio muy alto nosotros al final hemos preparado una calculadora tenemos una calculadora es un recurso interno que estamos todavía trabajando pero lo tenéis accesible desde aquí es una calculadora bastante sencillita simplemente accedéis a la URL que os he puesto en la presentación y aquí introducís una serie de datos principalmente son los hit diarios que estáis actualmente introduciendo desde aquí podéis ver cómo calcular estos hit diarios cómo acceder a Google Analytics 4 para ver cuáles son los hit diarios que estáis actualmente haciendo desde aquí ponéis cuáles son los hit diarios que tengáis por ejemplo pongamos que tenéis 50.000 hit diarios decís si habéis hecho la integración con BigQuery o no añadís diferentes aspectos asociados a vuestra cuenta y aquí os dirá cuál es el coste pues fijaros en este caso BigQuery no me va a costar nada a medida que cambies el número de hits pues os puede valer más o menos nosotros de cara a una planificación también orientativa de cuánto puede llevar migrar un proyecto un dashboard que estuviera actualmente configurado con el conector de Google Analytics 4 y queramos migrarlo al conector de BigQuery hacemos una estimación de unas 5 semanas de manera orientativa esto depende también un poco del proyecto pues un poquito menos un poquito más pues principalmente en la primera semana lo que haríamos es definir un poco sobre todo la conexión el setup en Google en Cloud Platform el setup de la instancia de BigQuery haríamos la integración con BigQuery y comenzaríamos a trabajar ya con el modelado de datos en Google BigQuery que básicamente es lo que os he enseñado antes crear las tablas que vamos a necesitar consumir para mostrar las gráficas y dimensiones y las funcionalidades que queremos plasmar en nuestro dashboard nos llevaría también una semanita más conectarnos hacer la integración completar este modelo y conectarnos en Lucre Studio y la migración de los dashboards en función también un poco de la complejidad puede llevarnos unas 3 semanas aquí veis un poco esta planificación orientativa de 5 semanas de hacer una migración esta es un poco la presentación espero que os haya resultado útil que os haya ayudado a clarificar las dudas que tenéis al comienzo de la charla y nada más espero que a partir de ahora pues bueno al menos tengáis mucho más claro cuál era la problemática por qué se produce y cómo podéis solucionarla nada más espero que este webinar os haya resultado muy interesante si es así por favor compartidlo con vuestros amigos y por qué no también con vuestros enemigos seguidnos si queréis manteneros en el sendero del dato y espero que dentro de muy poco podamos volver a vernos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer hasta entonces sé todos y todas muy buenas vamos a vernos vamos a vernos vamos a vernos Gracias.